Vamos a cambiar el tema, pero bueno, seguimos un poco la misma dinámica. Átate los machos porque vamos con otra gran denuncia. Dicen que Marlaska ha sido denunciado por presuntamente blanquear 24 millones de dólares en lo que puede ser para la Unión Europea un paraíso fiscal. Esta vez los papeles de Mena sacan a la palestra a grande Marlaska afirmando que ha recibido como presunto soborno un dineral que le fue depositado en un banco mexicano. Los mismos hechos se han denunciado ante la agencia tributaria argumentando a la directiva de la Unión Europea de Protección de los Denunciantes de Corrupción. El escrito ha aportado un listado de fechas, cantidades depositadas y 40 ingresos de 600.000 euros, cada uno hasta la totalidad millonaria de 24 millones de euros. Supuestamente ese soborno millonario habría sido ingresado mediante 40 depósitos en la entidad City Banemes de la ciudad mexicana de Monterrey. Apareciendo como titular el marido del ministro del Interior, Arot González Gorka. Al parecer, la denuncia ha llegado hasta Hacienda y se manifiesta de la siguiente forma. Así, de acuerdo con el texto de las notas manuscritas cruzadas entre el fiscal José María Mena y la ministra de Defensa Margarita Robles Fernández, el ministro grande Marlaska recibió 20 millones de euros de la banda criminal por prestarle su apoyo y su silencio, según una de las notas manuscritas del exfiscal jefe de Cataluña, cuya transcripción se refleja a continuación. Voy a leerle la nota. A la atención de Margarita Robles, amiga y compañera, esto se lo manda Mena a Robles. Le dice, amiga y compañera, ya hace un mes que eres ministra, hace poco era impensable, pero ya, ves, es una realidad. Margarita, tengo una misión para ti. Se trata de tu compañero de gobierno en el Ejecutivo, grande Marlaska. Es preciso que lo tengamos con nosotros, que contemos tanto con su apoyo como con su silencio. Solo tiene que dar su consentimiento a los temas que se le vayan proponiendo y será un hombre rico. Saber que contamos con él en el puesto que ocupa. No sé qué tipo de relación tienes con él, pero conociéndote sé que sabrás hacerle la proposición de forma correcta y precisa. Su colaboración a cambio de 20 millones de euros. Su cartera es clave. 20 millones en 40 depósitos de 600.000 dólares cada uno, ingresados de 5 en 5 cada 15 días hasta que finalice diciembre. En enero de 2019 será millonario. Solo tiene que decir o hacer lo que le digamos. Nada más, confío en ti. El tema es clave para nuestros intereses y los del grupo. Dime algo. Bueno, pues al parecer le responde de la siguiente forma y la denuncia sigue diciendo lo siguiente. Sin embargo, hemos podido saber que Marlaska es una persona espléndida. Esto es lo que le escribe directamente Mena a Margarita Robles. Más aún si vemos cómo ha actuado. Y aquí la nota que de puñe y letra de José María Mena dirigió a Margarita Robles. Poco después de que Fernando Grande Marlaska recibiera a su nombre 20 millones en la oficina central del Citivanames de Monterrey. Dice amiga y compañera, solo para que lo sepas, para mantenerte informado de las andanzas de tu compañero gobierno Grande Marlaska. Resulta que pocos días después de tener depositado todo su dinero en México, va el tipo y lo pone a nombre de su pareja un tal Gorka, Ruiz. Y se enteró ayer mismo y ayer mismo me lo dijo. ¿Qué te parece que el milo blanco que tienes al lado? Saludos. Pues vamos a sacar primero la foto de los depósitos que ha sacado en esta denuncia, que se ha aportado esta denuncia. Ahí lo tenemos, los depósitos, tanto a nombre de Fernando Marlaska como de su compañero, su compañero estamos hablando de Aroz González Gorka. Y vamos a sacar las caras de los dos supuestamente que han sido denunciados precisamente por estos depósitos, tanto al ministro Marlaska como a su compañero Aroz González Gorka. Javier, me quedo sin aliento directamente porque es que, no sé, lo que aquí se está denunciando, yo no sé si esto es verdad o es mentira o medio regular, pero esto es una denuncia que está en un juzgado español porque el señor Royuela la denuncia públicamente en otros medios, que es lo que pasa aquí, todos están corrompidos a tu étano, todos se han hecho millonarios a base de sobornos, esto es una mafia al estilo el señor Corleone, ¿no? Es que además si no fuera trágico todo lo que se está denunciando sería hasta gracioso porque a mí ha hecho gracia Mena cuando dice ¿qué te parece el Mirlo? cuando le dice que presuntamente ha colocado todo ese dinero a nombre de su marido, pues eso me ha resultado gracioso porque de ser cierto todo esto, en lugar de hacerle un favor a su marido le estaría metiendo en un gran lío, de ser cierta toda la información que saca en el expediente Royuela. Para mí, de hecho, desde el primer día prácticamente, y nos hemos dado cuenta por las publicaciones que hacemos en el diestro y las repercusiones que tienen los artículos, Marlaska tiene un gran poder no solo en el gobierno, sino a nivel censor, por así decirlo. Marlaska es la palabra que no se puede decir en casi ningún artículo si este artículo es para criticarle. Con lo cual, de ser todo esto cierto, Mena tendría razón, era importante para la organización tener de su parte a Marlaska y parece que con esa millonada así lo demostraba porque es uno de los que más dinero habrían recibido, presuntamente. Me parece que de ser toda esta información cierta no sé si queda algún palo del gobierno, de la justicia. Parece que se nos ha acordado. Que esta gente no haya tocado. Bueno, pues, si no, 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 no,